Música Querido hijo, el futuro, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Tu dedicación, creatividad y esfuerzo, te ayudaron y te ayudarán a lograr lo que te propongas. Convierte la realidad en sueños, y los sueños en realidades. Tú eres un ser maravilloso, y lo que veas en tu mente, lo tendrás en tus manos. El camino es siempre el mismo. Lo que lo hace especial o distinto, es como lo transitas y con quienes lo compartes. Y créeme que cuando no esperas nada, es cuando todo llega. Esfuérzate, pero recuerda que no debes ir más rápido de lo que puedes. Porque todo lo que puedes lograr, lo vas a lograr en el momento preciso. Cuando ya estés preparado para ello. No busques a las personas más bellas del mundo. Busca a las personas que hacen más bello tu mundo. Lo que hay detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros, es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. La magia de cada persona está en su corazón y en su sonrisa. Porque la poderosa energía que mueve al universo, es la misma energía que mueve a tu corazón. Y entonces, como siempre lo has hecho, confía en tu intuición. Poco a poco y paso a paso, te seguirás encontrando con tu destino. Pues lo que es para ti, ya es. Y la paz viene de adentro. Por lo tanto, no la busques afuera. Una actitud mental positiva se basa en la confianza que resulta de estudiar, de aprender, pensar, actuar, hacer correcciones, tomar acción nuevamente y repetir el proceso tantas veces como sea necesario para lograr lo que nos proponemos. Entonces, cada día, cuando levantes tu cuerpo de la cama, no olvides levantar también tu entusiasmo por la vida. Y sé que lo haces. Nunca lleves tus errores contigo. Colócalos bajo tus pies y utilízalos como piedras para pisar seguro sobre ellas. Alégrate siempre de la vida, porque ella te da la oportunidad de amar, admirar, dar, recibir, sentir y mirar las estrellas. Trata de alcanzar el cielo, pero con los pies sobre la tierra. Si un día llegas a caer, no te preocupes. Y haz como el sol, que cae cada tarde, pero se levanta cada mañana con mayor resplandor. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, es tu obligación salir adelante. Nunca dejes de soñar ni de ser vos mismo para agradar a los demás. Sé fuerte para que nadie te derrote. Sé noble para que nadie te humille. Sé humilde para que nadie te ofenda. Y sigue siendo tú para que nadie te olvide. Y sabemos también que nadie que haya dado su máximo esfuerzo lo ha lamentado. Todos debemos aprender a ver con el corazón. Pues, como dijo el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y es increíble lo que puedes lograr si crees en tú mismo. Quierete, quierete mucho. Ama a los demás. Ten mucha fe. Vive en la verdad. Y por sobre todas las cosas, ama a la vida y agradecele siempre. No dejes que nadie corte nunca tus alas. Porque tú eres quien decide lo alto que quieres volar. Sé que no puedes guiar al viento. Pero sí puedes cambiar la dirección de las velas de tu barco. Y recuerda siempre que el valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Y para finalizar, quiero decirte algo tan conocido como todo lo dicho anteriormente. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Así que piensa, sueña, cree y atrévete, como hasta hoy, como hasta ahora. Y créeme que el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame, a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame. 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 ¡Gracias! 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 que queremos y vamos a felicitar estos 18 años más fuerte que los soldados que se escuchen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Los amigos pueden ir a abrazarlos Deseando felicidades Ya que los ojos se los pueden acercarse Felicitarlos Y acompañarlos en este momento tan especial Dando el inicio Ahí estándose mágica La noche de sus 18 años Ahí está, acá para Con Alon y con Junior Capturando estos momentos mágicos Y la noche La noche única, va a ser inolvidable Va a quedar grabada en el corazón Y en la mente de muchos De los personajes en especial En el trope de la que hago Qué lindo momento, Seba Es uno de esos momentos Que hacen en la tierra Rápido el corazón Poner un video sobre los ojos Y hacer en los sentimientos A flor y a flor de pie Y si le regalamos un aplauso de nuevo A Barrio Fuerte Felicidades 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Y yo lo quiso Isabel! ¡La cámara que es lo brava, chicos! ¡Para, para, para! ¡Oficialmente! Oficialmente, lo digo aquí en cámara Oficialmente comenzamos a grabar Este mensaje para toda la gente que está reunida aquí esta noche Comenzamos a jugar oficialmente aquí la noche Para eso, vamos a dividir la fiesta en dos Aquí es justo la mitad Ustedes, chicos, quedaron de este lado ¿Sí? Esa mesa ha quedado de este lado Y todo ese sector es el lado A de la fiesta Lado B de la fiesta ¿Ok? Usted está en el lado B Vamos a ver qué lado es más divertido de la fiesta Si el lado A es el lado B Seba, ¿qué música hay para la gente del lado A? A ver cómo se piensa la fiesta ¿Qué se escucha? ¡Arriba! ¡Arriba! Amigos, vamos a estar en el suelo ¡No se escuchan fuerte! ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! ¡Mira, amigos! ¡Bien! ¡Vos sabés que la mesa de allá sea el lado que sea ellos hacen fiesta no se quieren quedar sentados no se quieren quedar quietos tienen una chispa, una energía tremenda yo creo que el Fernández se va de este lado el Fernández se va a ganar la gente de este lado hasta ahora la mesa más fientera es la que está allá en el medieval que era... ¡Sí! ¡Esa mesa! Voy a empezar a ponernos puntos ¡Pirad un tema! Y vamos con la mesa ganadora ¡A ver, amigos! ¡En el fondo! ¡La pisa de piernas! ¡En el centro de la mesa! ¡Vamos! ¡En el centro de la mesa! 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 Bueno, 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 se va. Esta mesa tiene 30 puntos. Aplaudan para ustedes y que van a llamar punteros ahí. No se aplauden ellos. La mesa que sigue, la mesa que sigue tiene 25 puntos. Quedaron así. La mesa que está más adelante tiene 43 puntos. La de la punta, que está abogando. Mirá cuántos son 8,50 en esa mesa, mirá. Tiene 48,50. Bueno, acá se despedaron. La mesa ya en el fondo, al frente, bien adelante. Esa, está levantando la maravillada. Tienen 50 puntos. ¡Aplaudan! Y la mesa que está la señora de rojo, aquí, mirá, Junior. Tienen 47 puntos ahí, está, mirá. Aquí, esta mesa, cerquita, veo. Los de allá se durmieron. Tienen menos 10. Esta mesa, increíblemente, llegaron a los 58 puntos. Sí, 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 sí. Acá van remontando, van en 46. Allá en el fondo tenemos 30, 20 y 50 puntos en el fondo. Muy buenas las personas, los chicos, ¿ves? Acá tenemos 45. El señor está ocupado, que sí llegue a patastiquear la nombre de Claudín. Por eso va a bajar un poquito a las personas. Pero ya, ya remontan. ¡Música, arriba! ¡Música, arriba! Se ha despertado Mamá, ¿puedo volver al bar? La mamá dice que sí Vamos al centro de la pista El aplauso para ellos Comenzamos ¡Ven la bomba! ¡Con el aplauso de todos! ¡Fuente, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Mil felicidad, inaugurado! ¡Felices! ¡Milicioso años! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Miramos para el aporto Eso es ¿A dónde está el pequeño Lissandro? El pequeño Lissandro también tiene que bailar el vals ¿Dónde está? Lissandro Ahí viene Lissandro ¿Dónde viene? Está desaparecido un poquito Lissandro Ya viene Bueno, y todos sigan Lissandro Vamos invitando a la abuela Ana A la abuela Mercedes Eso es el que la abuela Ana, la abuela Mercedes Y un aplauso para recibirla Alguien que me avise ¿Quién es la abuela Ana o la abuela Mercedes? Y lo pueden suceder Si엔 hasta la abuela Ana hoy ¿Quién es la abuela Ana de la abuela? Y ahora es el turno De la abuela Mercedes Con el aplauso de todos Recibimos a Mercedes Quiero ver Sáquense las fotos chicos Piden a la cámara Piden a la cámara Eso es Quiero ver a los míos Pounda Cristiano Facundo Quiero ver que se vayan acercando El aplauso Amigos, amiguitos de gente Fuerte, fuerte, fuerte Eso, miramos a la cámara Para el aplauso Excelente Buen momento Es un cambio No te olvides de mirar a la cámara Así tomamos el aplauso Miren ahí Capotito de nuevo recuerdo Puede que se acerque a Agustín T enquíotrichan Que ayuden a ser padrino Capé Es um Es un tema Es un tema Es un tema Es un tema Escmanaje ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Bienvenidos a la pista ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Miren todo con cámara, así nos vamos a abrir la foto ¡Fuerte, fuerte! ¡No se olviden de mirar siempre la cámara para poder salir en la foto! ¡Muy bien! ¡Y los aplausos que no paren, chicos! ¡Que no paren los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Momento emotivo de la noche! ¡Momento especial! ¡Momento del Vals! ¡No se olviden de mirar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los amigos y las amiglas pueden acercarse también! ¡Topa bien el Vales de Vuelta Otaro! ¡Aplausos! ¡Dime la línea al pista! Un lugar grande, así los aplausos para recibir más fuerte, fuerte, fuerte. Un lugar grande, así los aplausos para recibir más fuerte, fuerte. Un lugar grande, así los aplausos para recibir más fuerte, fuerte. Un lugar grande, así los aplausos para recibir más fuerte, fuerte. Un lugar grande, así los aplausos para recibir más fuerte, fuerte. ¡Gracias! 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 Tú no hiciste granos, y hasta niñizaba. ¿Qué te pasa? Me conociste aquí, si no me vienes un poco de ser en mí. No voy a cambiar, te lo digo aquí. Me poncé en caracos, me tenía de mí. Yo era muy feliz, y te conozco. Tienes que aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste aquí, si no me vienes un poco de ser en mí. Yo sé que tienes mucho amigo, pero me vuelve loca. Pero me vuelve loca. No me miras muy poquito, muy poquito, muy poquito. No me vienes un poco, y te dejo lo que sé, o tu manera de oberer. Mis sentimientos. Como lo dejo en frente, como lo dejo en final, mis pensamientos. No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé ¡Buenas noches! 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 Si tú me tocabas y me doy, me doy será que te toquen de mi amor. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasaría? ¿Si floreces a mi lado? ¿Cuánto te querría? Sé que duraría Porque tengo tanto tanto Pa' darte Ven a verte, y yo soy para verte, va a tener tu carita de ser José Ligna y solo quererte Va a ser mi lugar, mi becaro, por siempre la madre en mi mente Tu la fruta por la vida y yo la serpiente, te quiero en la mente Ven a verte, a verte la vida, por siempre la madre en mi mente Tu la fruta por la vida y yo la serpiente, te quiero en la mente Ven a verte Espero que estés tan feliz y tan feliz Descubrarte después de habernos como loco, siempre me dices que ha llegado a ti Me muero cada vez, te doy la reflexión Te quiero en la mente, si te quiero en la mente, te quiero en la mente Cuero de suelo y soy el de mis, un pequeño alfán, todos los válidos Me dejamos por aquí, que nadie ha abrigado, que ha pulido a tu amor Que nadie pensó, así tan triste que me quedo donando espalda Y miles de años, que siempre llegó el mundo a la tierra del cielo Que no llego a los que es la voz, a la que no le pides, prima de confonderte Y ojalá que el puño de la paz, que se te aprovechó Supone en tus ansios, no consientas más, en tu malo pío Y te sustentas, que se vuelvan cadena en tus excepciones La realidad que no sufres, que el dolor que causa las desilusiones Yo no dejo que me torno más, moriré en silencio Yo creo que no me hago, pasada de visión, que sentir tus labios Y gritar por mi piel, me soporta despacio de mi agonía Y me mando de mi, me toca feliz Ese es el futuro ¡Vamos! 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 ¡Ay, mi cantante! ¡No perché! ¡Qué merda que son! 1, 2, 3 ¡Pero nunca feliz! ¡Pero nunca feliz! ¡Pero nunca cantar! ¡Pero nunca feliz! ¡Mirad! Un dulce... La primera porción 2 igualtas Comaron todos los amigos me cortaron la opción Supongo que está todo okay disfrutándose enfrente Sí, ahí se vio algo Sí, disfrutaste ahí la torta Bueno, también seemedo de música llevaba las cortotecas para acompañar este momento de pausa ¡Pero bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Parame la música, nos bajamos un poquito. Cuantos abrazos, eh. Vamos a cortar la torta. Acordate que ahorramos la porción. Le volvemos a vos. Le vas a probar a mamá, papá. Y la boca, como ellos hacían muchos años, hasta que vos creciste y te compartiste en el hombre que hoy sos. ¡Subir la música! ¡Vamos! 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 Que la luz que vengo a vivir me son tus ojos y mi vida, que mis seres son bonitos, que mis seres son bonitos, que mis seres son bonitos. Que la luz que vengo a vivir me son tus ojos y mi vida, que mis seres son bonitos, que mis seres son bonitos, que mis seres son bonitos. Que mis seres son bonitos, que mis seres son bonitos, que mis seres son bonitos. Bueno, a eso les regla y pido que se acerque mamá, que se acerque papá ahí a la torta porque vamos a partir esa torta, los mozos que me acerquen ahí un cuchillo, un ratito, para cortar la torta, y por supuesto vamos a extraer esa porción y le tenés que combinar a papá y a mamá. Vale, háganse señas y ya estamos listos ahí, si tenemos los elementos necesarios, el cuchillo, el ratito. Sí, perfecto. Preparamos la foto. Un momento especial aquí en la noche, eh. Mirá lo que más se dice esto. Durante muchos años, mientras él iba creciendo, la autónoma recibía el amor y el cariño de sus padres. Lo alimentaron, le enseñaron a sentarse en una mesa, le daban quizás el puré, después me cuento a mamá cuál era el puré favorito de la autónoma y te siguen diciendo. Y hoy, la autónoma va a devolver ese gesto simbólico, compartiendo la porción de la torta de sus 18 años en un pequeño bocadito que le va a entregar a papá y un pequeño bocadito que le va a entregar a mamá. Pero como si fueran tus niños, así, en la voz, como ellos se hicieron con vos, con ese amor que debilitaron en aquellos primeros años de COVID. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mirá que está de toda altura, papá. Atrás quedó la imagen de ese niño. Pero en el fondo, cada vez que lo mirás a los ojos, seguís viendo a ese niño que acompañamos al jardín de infantes. Primer liga, que vivas en los actos en la escuela. Y curaste cada vez que se rompió la rodilla y se jugaba la pelota. Es el mismo. Hoy que en ti, en el cuerpo de un hombre, tiene el corazón de tu niño, ese niño que muraste durante 18 años, yo les he comido en tu nombre. Le damos un aplauso a papá, mamá y el compañero. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Bueno... Se hace de bien, un momento especial también para el padrino. ¡Fuerte un aplauso! 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 Vamos a cargar nuestra copa con gaseosa, vino, cerveza... ...lo que estemos tomando. ¡Vamos a brindar! Así que nos invito a todos a cargar la copa... ...le doy unos segundos... ...a prepararse para hacer un Britney... ...el honor de ir a buscarlo. ¡Vale! Mirá verlo de música... ...mientras cargamos las cosas. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! Por un regalo de música, con un regalo de música. Y por contrary... ¡Un plazo estará en mi vida! ¡Y muchas veces perdí...! Que me dejo hasta caminar... ¡Todo rato bien soñar! Y quieres hacer unas cosas bonitas a una mujer... Quiero un sueño roman quebit déjame ver... ¡Gracias! 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 ¡Atención amigos! Voy a invitarlos a todos a ponerse de pie para acompañar este brindis. Nos ponemos de pie todos los invitados. Hazme la copa también, aunque sea simbólicamente. Voy a compartir con ellos. Gracias, Eva. Vamos a hacer las copas. En honor de Ila Gutiérrez y sus 18 años. Queréteme chocar las copas. En este chinchín, sea el símbolo del cariño que por él profesamos. Queremos decirle simplemente, Lautaro, gracias por estar, gracias por existir, gracias por tu compañía, gracias por dejarnos conocerte, gracias por ser parte de nuestra vida. Simplemente te queremos decir que somos inmensamente felices por tenerte con nosotros. Te queremos decir que te queremos inmensamente. Te deseamos que cumplas muchos años más. Que seas muy feliz y se cumplan todos tus sueños. Te deseamos mil felicidades. ¡Chin, chin! ¡Chocamos esas copas! ¡Felicidades, Lautaro! ¡Felicidades, Lautaro! ¡Felicidades, 18! ¡Losos sacamos a brindar con él! ¡Vamos a chocar esas copas! ¡Losos noticias principales! ¡Bindar con Lautaro! ¡Felicidades, Lautaro! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! Es con pinches tío ¿Cuántos tíos tenés? ¡No! ¡No! ¡Es gratis la familia! Bueno, a ver, acérquese Está preparando todo de ir bien Es famoso, dos cámaras lo van a filmar en estos momentos Cortito, le decimos algo antes de entregarle Que siempre pata conmigo y que lo amo con todas las mierdas Mi sobrina, mi primer sobrina Te amo con todas las mierdas Siempre va con las cortinas Bueno, un aplauso que me dicen muchas palabras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a proceder entonces a este momento Buena hermosa caberita Va a servir el recordatorio de este momento de la especial de esta noche única que te la han preparado con mucho amor toda tu familia y que han venido tus amigos como ahí les ha compartido Coronados con un aplauso, puede ser ¡Bien fuerte! ¡Papá! ¿Dónde estás papá? ¡Ayúdame! A ver, yo leí bien había un anillo también de regalo, puede ser ¡Hago chiqui! Sí, hay un anillo, puede ser No puede ser que me diga la pata Un día fue a un 15, arruiné la sorpresa Justo se me ocurrió cuál era el regalo ¿Hay un anillo para entregar? ¡O vamos para otra cosa! Se robaron el anillo, no hay anillo Se robaron el anillo ¡La abuela Ana! ¡¿Dónde está la abuela Ana?! ¡Ahí viene la abuela Ana! ¡Gracias por sofrarme! ¡Yo no sabía quién era el que tenía el anillo! ¡Estoy impresionada! ¡La abuela es de 18 kilatas, 24 kilatas! ¡Yo te voy a decir de qué es el anillo! ¡18 es puro! ¡Es de puro amor! ¡Exactamente! ¡No es del 18 ni del 24! ¡Ni un millón de kilatas de amor! ¡Y te lo voy a entregar la otra! ¡Eh! ¡Mi amor! ¡Nazón! ¡Bebé! ¡Haceme el gatito! ¡Mirá lo que es ese anillo! ¡Hacé el gatito! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El aplauso también para este momento tan especial! ¡Bebé! ¡Vámonos! 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 bien leo, algo abundante que vamos a tener en estos 18 Bueno, ¿cómo le estás pasando? Buen día, hermano de Diego con todo nuestro reino, con todo nuestro reino y todos los deseos, mejor gracias por estar presente aquí Buen aplauso ahí para Lautaro Lautaro, las emociones siguen, que vos te seguís sacando fotos voy a pedirle a mamá que se acerque acá al frente mamá, vení un ratito acá con Lautaro, ¿dónde estás? acá cerquita, mirá te teníamos al río bueno ¿a dónde está papá? lo perdimos, allá en el fondo creo que está, ¿no? que venga papá también ¿venieron todos tus invitados? ¿Lona? sí, todos todos perfecto pero vos que sabés y vos lo estuviste haciendo la lista ¿hay algún colado? vale, vale bueno, después vamos a investigar vos me va diciendo este está colado este está invitado yo me quemé hay unito ahí que está colado está serio, igual que está serio ahí perfecto Facundo Facundo está colado me están echabando aquí ¿algún nombre más que quieran tirar por acá algún colado? hay una colada allá hay una colada allá Federico se coló esta noche también no puede ser ¿quién? Penteada al lomo se coló esta noche no puede ser, che ¿dónde va a ir tiana? colada colada, vete ya bien bueno, a ver cuídense, marrándose un ratito después hay una foto eso es Lautaro vení para acá papá y mamá para allá ahí eso es venga Lautaro mirela a la colada usted con cara seria así que vos decís ¿qué se saca vos? Lautaro quiero que cierres tus ojos ahí vamos a hacer un pequeño juego y vamos a viajar en el tiempo ustedes me dirán no se puede viajar en el tiempo me encantaría viajar o quizás retener algún instante en la vida pero ese regalo divino que nos dio el Padre Creador para poder viajar se llama Los Recuerdos y yo te voy a invitar a que recuerdes cuando cuando eras chico cuando te caías, te golpeabas y te socorrías cuando eras chico y te preparaban la leche cuando te acompañaban a la escuela cuando te cambiaban cuando te vestían cuando te enseñaron a caminar las veces que te abrazaron y las veces que te taparon porque tenías frío las veces que sentiste que te amaban esta noche esta noche esta noche esta noche hay personas que te quieren decir muchas cosas pero quizás no tienen la capacidad de poder hablar de poder pararse frente a todos y con un micrófono en la mano decir lo que sienten en el corazón y por eso que esta noche yo quiero ayudarnos quiero ayudar a tu mamá quiero ayudar a tu papá para que ellos te puedan decir lo que llevan en el alma para que ellos te puedan decir lo que tienen grabados en el corazón por vos cuando yo te digas quiero que te den la vuelta en los vídeos porque ellos simplemente te quieren decir esto esta noche te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya es lindo hoy empezamos así yo quiero destacar esto mirá papá no tiene miedo de llorar no tiene miedo de abrazar y decir ¡Te quiero! ya lo importante y a veces la relación papá e hijo no se da ¡¿no?... es maravilloso destacar eso a veces la mamá sigue un poquito afloja llora dice ¡Te quiero! pero que papá diga eso es importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encantó chicos ¡Mándame música, DJ! ¡Vamos, que estamos sin la fiesta! ¡Mándame música! 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 ¡Mándame música!